A mucha gente le parece raro y extraño que a estas alturas de juego, ocho meses después de abandonar el poder, el ex procurador Jean Alain Rodríguez no ha pasado por la procuraduría ni siquiera a darle alguna información puntual a su colega, caramba, Miriam Germán, la hoy día procuradora. Pues bien, en este capítulo de Impolíticamente Correcto te voy a revelar a esbozar por qué motivo de poder Jean Alain todavía no ha pasado por allí, aunque claro, eso no quita que en un futuro no muy lejano tenga que ir. José Francisco Peña Guava se la pone difícil no solo al presidente Luis Abinader, sino también a la misma Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Milagros Ortiz Bosch y a Carlos Pimentel. ¿Pero con qué? Bueno, eso también te lo decimos en este capítulo a continuación en tan solo segundos. Esto es Impolíticamente Correcto. Abróchate que allá vamos. Como siempre, yo no sé, la gente, yo me canso de mostrar la taza y ver que en el fondo lo que queda es la surrapa de mi café y aún así viven hablando los chismosos, pero no, con mi café yo no como, cuento en las mañanas. Tengo que tomar café. Es la mejor forma, digamos, en términos naturales de tú estimular tu organismo, tu cerebro y mantenerte activo durante todo el día, sobre todo para gente emprendedora como un servidor que tiene varias cosas que despachar. Pero tú también puedes probar un sabor de café, no solo diferente, sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames o textees a mi café y descubras su sabor, digamos, no solo peculiar, sino también placentero. Se ha vuelto a colocar sobre la palestra, yo diría que el rumor, y digo rumor porque nunca termina de ocurrir, el hecho de que eventualmente Jan Alain tenga que, digamos, que ir a la procuraduría a verle la cara a su colega, a su amiga, a su canchanchan de toda la vida. Y digo esto porque en aquel proceso que fue público, en el cual Jan Alain le demostró a Miriam Germán que le conocía hasta la sombra, tenemos que llegar a la conclusión de que esto se debe a que son grandes compadres, compañeros de vida. Pero bueno, luego del, digamos, del sarcasmo, hay que comenzar a, digamos, a pisar sobre terreno firme. Y tenemos que obligatoriamente decir por qué motivo Jan Alain no ha ido a la procuraduría, ni siquiera a ser objeto de una consulta. Y digo esto porque hay algunas cosas que Miriam Germán, en su participación en el programa El Día, dejó claro como que ella, digamos, no tenía a ciencia cierta conocimiento de lo que pasó ahí y que eso valía que tuviese que citar a todas las partes involucradas entre ella, desde luego, aquel joven que, de seguro, desde su fuero interno, ella ve como un mozalbete. Me refiero al mismísimo ex procurador Jan Alain Rodríguez, a quien yo bauticé en su momento como el Félix Bautista de la gestión de Danilo Medina. La procuradora habló de la cárcel de Las Parras, lo que es el equivalente a la nueva victoria. Pero tenemos que responder una pregunta. ¿Por qué Jan Alain no ha ido a la procuraduría? Y la respuesta de la misma te revela a ti cómo funcionan las cosas en República Dominicana. Miren, Jan Alain tiene unas relaciones de negocio, personales, no sé, con ciertos empresarios que fueron beneficiados en la construcción de ese entramado del nuevo modelo carcelario. El detalle es que esos empresarios son amigos de Luis Abinader y han seguido, en buen dominicano, guisando. Han seguido con la pampara prendida en este gobierno. Yo no voy a decir nombres. Honestamente, no quiero meterme en problemas. Ahora, usted solo tiene que ir a internet y verificar cuáles fueron las empresas que participaron en la construcción de esas cárceles. ¿Quiénes son los propietarios y cuáles proyectos tienen esos mismos señores ahora mismo en el gobierno que están funcionando, operando? Porque, repito, son amigos de Luis Abinader, gente que guisó no tanto con Danilo Medina, entiendan esto, sino con Jan Alain Rodríguez. Y Jan Alain, digamos que de manera oportuna, ha aprovechado esa coyuntura para comprometer hasta cierto punto a esos empresarios para que abogen por él. No solo ante Luis Abinader, sino ante la misma procuradora, Miriam Germán, quien casualmente necesita de esos mismos empresarios para hacerle llegar al presidente Luis Abinader el mensaje de que ella necesita presupuesto en la procuraduría. ¿Están ustedes entendiendo por dónde va este asunto? Claro, esto no garantiza que al final del día Jan Alain pueda, por así decir, dormir tranquilo y apostar a que tendrá tranquilidad. No, eso no es así, porque me temo que todo llega hasta un punto, y más aún en este tipo de situaciones, en las que en cualquier momento te puede sorprender el cisne negro del escritor Nassim Nicolás Taler. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde radica el hecho de que Jan Alain está apostando a que esa relación le va a garantizar protección a largo, digamos, de largo alcance? En el hecho de que si llaman a Jan Alain y él se ve frente a la procuradora, y la narrativa que se maneja es la de que él hizo algo indebido, eso le obligará a él a tirar al medio a esos empresarios. Y ojo con algo, no es que el hecho de que él los mencione va a comprometer a su vez jurídica, civil y o penalmente a esos empresarios. Pero sí les haría ganar un breve momento en la opinión pública muy desagradable, porque esa gente no quiere que se les mencione. Estamos hablando, señores, de empresarios que pertenecen a la élite conservadora de República Dominicana, a los que no les agrada, no les interesa, que nadie los coja en su boca. Yo sé, y usted también lo sabe, que esa gente no va a ir presa por el hecho de que Jan Alain diga, mira, esto fue en contubernio con fulano, mengano y sutanejo. Pero a ellos tampoco les interesa que nosotros los estemos mencionando en un contexto de corrupción. Jan Alain apuesta precisamente a ese detalle para que eso a su vez los obligue a ellos a seguir intercediendo por él ante el presidente y ante la misma Miriam Germán. Esa es la jugada, esa es la situación, ese es el entramado que ha impedido que Jan Alain le haya hecho, o le hayan hecho más bien a él, una visita sorpresa en su propia casa. Más claro, ni el agua. Espero que después de esta breve explicación, usted entienda un poco mejor cómo funcionan las cosas en República Dominicana. Si estás buscando una propiedad en alquiler o compra, o si quieres vender la tuya, te voy a hacer una sugerencia de una persona que a mí me funcionó de las mil maravillas. Es esa hermosa fémina que ves en pantalla ahora mismo, Catherine Saiter, experta profesional en el mundo inmobiliario. Llámala ahora mismo de nuestra parte. Dile que a Neudi Santos de Impolíticamente Correcto te recomendó y déjale todo a ella. Solo hazle saber qué es lo que tú quieres, comprar, alquilar o vender tu propiedad. www.controlandoelegido.com, saludo a la diáspora con Edi Olivo a la cabeza, hermano y colega. También no se me puede quedar la gente de la Romana, señores. Romana TV, la gente de todo el este de República Dominicana y para el mundo también. www.tvspanik.com, todo un catálogo de contenido de los productores locales, los hermanos de nuestro país, ¿no? Para que el dominicano que se encuentran sea en Birmania, en Japón, no se pueda disfrutar de ellos. www.tvspanik.com, un servidor también está ahí. José Francisco Peña Guava acaba de publicar el que es hasta este momento su más lúcido artículo. Yo no conozco a ese señor, he escuchado cosas buenas y malas de él, pero independientemente de eso, hay algo que considero que es, modestia aparte, una virtud en mí. Y es básicamente reconocer las cosas brillantes, el talento de los demás, porque digamos que el drama de lo humano se compone no solo de lo trágico, sino también de esos puntos de luz que son, digamos, el talento, la virtud ajena. Yo no sé cómo hacen aquellas personas que se consideran la cúspide de la evolución de la especie en su ámbito. Yo digo que es algo aburrido. Yo disfruto mi debilidad, disfruto mis erratas, porque cada vez que ocurre, que es algo muy común, es simplemente una oportunidad para acometer el más hermoso de los actos después de amar. ¿Y cuál es? Aprender. Entonces, señores, José Francisco Peña Guava le está comunicando públicamente en un artículo al presidente Luis Abinader de que él apoya su lucha contra la corrupción. Él habla de Carlos Pimentel, de Doña Miriam Germán, de Jenny Berenice, de Wilson Camacho y de Milagros Ortiz Bosch como los protagonistas de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, hay un elemento que él cita que compromete a Luis Abinader y que es a su vez muy delicado y que es parte de lo que está sufriendo Miriam Germán a este instante. Él habla de los empresarios y dice de manera acertada que no se puede hablar de corrupción si no se mete en la ecuación a estos elementos, porque en su artículo él desglosa cuáles son los elementos que intervienen en un acto de corrupción. Por un lado está el político que accede, por el otro están los lobistas que son los que se encargan de cuadrar el negocio, por el otro están los funcionarios internos de ese organismo del Estado que se prestan a la parte burocrática y protocolar para que eso se sustente y por último está el empresario que es el gran beneficiado de todo esto. Y ciertamente es así, José Francisco Peña Guava tiene razón, pero él dice que al final del día, a nivel de comunicación pública, quien carga con toda la cuava es solamente el político. Entonces José Francisco Peña Guava le está diciendo al presidente que él apoya esa lucha contra la corrupción y que pondrá a su vez su granito de arena a través de la conformación de organismos civiles que endocen su apoyo al presidente y a Miriam Germán y compañía. Pero le está pidiendo al presidente, señores, que meta en el saco a los empresarios. Ojo con esto, yo no digo que esté desaterrizado el artículo en sí. Lo que me parece inoperante, José Francisco Peña Guava, es que tú le pidas al presidente que meta en ese saco a los empresarios. Y no porque quizás jurídicamente no proceda o no se deba, sino porque en función del juego de intereses y poder, eso es poco menos que imposible. Tendría que ser que uno de esos empresarios choque frontalmente con el presidente para que éste se decida a hacerle sentir todo el peso del poder del Estado. Pero incluso en ese tipo de situaciones, un presidente siempre va a pensar en la consecuencia, en el efecto colateral que puede ser, digamos, de manera muy básica e intuitiva, cómo van a pensar el resto de los empresarios que podrían comenzar a ver al presidente como un elemento díscolo, casquíbano, ¿no? Y con cierto rasgo de incertidumbre, lo cual afectaría mucho entonces a largo plazo la relación del presidente con el resto del empresariado. Es por eso que cuando un presidente en República Dominicana choca con los intereses de un empresario, la última opción siempre será destruir y desintegrar a ese empresario. Si no, pregúntele a Hipólito Mejía su choque con Ramoncito. No le valió solo, digamos, la apatía de esa familia, sino que otros empresarios, otros, no todos, se distanciaron del expresidente en su momento. Así pues, José Francisco Peña Guava le está pidiendo algo literalmente imposible, no solo a Binader, sino también a la misma Miriam Germán, que está pasando por un proceso en el cual ella le está pidiendo a los empresarios que convenzan al presidente de la necesidad de aumentarle el presupuesto a la Procuraduría General de la República. Ahora bien, esto que acaba de solicitar José Francisco Peña Guava, y esta es la comprobación de eso, va de la mano con algo que acaba de decir Carlos Pimentel de compras y contrataciones. Cuando habla de que aquí hay empresarios o contratistas del Estado que son muy sospechosos porque se han mantenido durante mucho, 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 mucho tiempo guisando con el Estado. Y, oh sorpresa, cuando usted va a descubrir quiénes son los dueños de esas empresas, se percata de que son los mismos nombres de siempre. Sí, el empresariado también tiene que ver con ese entramado, pero es un tema mito que no se toca en República Dominicana, y esto tiene que ver también con el nivel de compromiso que tienen algunos colegas comunicadores con esos tajalanes. ¡Gracias!